Holguín, 26 de agosto del año 2020, le hablan a Iris Miranda Leyva, representante del comando legal y charló espileta de la provincia de Holguín, Cuba, activista y defensor de derechos humanos, expresa política y prisionera de conciencia. Y estoy junto a mis hermanos, señor Manuel Bautista Leyva, a la Iris Miranda Leyva, con mi misma estatua y filiación política mía. Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública internacional, bueno, dar a conocer de que en el día de hoy nos personamos a la una y media de la tarde del día de el día de hoy, 26 de agosto del 2020, ante la Fiscalía Municipal de Holguín, situada en calle Garayalde, entre Libertad y Maceo, Garayalde 222. Nosotros, me entrevisté yo, porque nada más dejaron pasar una sola persona, aunque mis dos hermanos me acompañaron, y con la fiscal de guardia, de guardia, Anielis Legón Sánchez. Hay que denunciar que desde que llegamos fuimos maltratados por la recepcionista, Maricely, y quien también, quien incitó a la CEPRO, a la custodio de CEPRO, a que nos reprimieran, que la hostigaban todo el tiempo para que nos reprimieran. Ellos también llamaron a la policía, en cual se presentaron allí dos policías, con chapilla, una capitana 22427, y la 27387, y merodeaba a la Fiscalía Municipal, la patrulla 481. Yo quiero dar a conocer ante la opinión pública internacional, que nosotros llegamos hasta allí con el firme propósito de ver en qué estatus legal se encuentra la denuncia 9940 del supuesto delito penal imputado por la Seguridad de Estado contra nosotros por amenaza. Ellos, esta fiscal llamó al instructor de la primera unidad, El Anillo, de Martín Arciso López, el instructor Douglas Torres Morales, para ver en qué situación legal estaba la denuncia, el proceso penal, y él le dijo que se mantenía en un proceso sumario, y que se le había ido de término, que el término legal eran 20 días hábiles, se le había ido de término, porque están intruyendo de cargo a mi hermana, a Gairis Miranda Leiva. Ahora yo pregunto, la denuncia, la denuncia sale erradicada como el día 13 de julio, y a nosotros nos detuvieron el día 14 de julio, es decir, que fue una escalada represiva. El día 12 de julio, llegó hasta aquí, hasta esta vivienda, el mayor Fernando, con una policía blanca, para citar verbalmente a mi hermana, a mi hermana Bairi, a mi hermano Fidel Manuel, y a mi madre Maidoles, verbalmente para allí, para Martín Azizel López, el segundo de El Anillo. ¿Con qué repósito entonces? El día 13, se erradicó la denuncia, Ana Karine Rodríguez Martínez y Dailén Cabrera, erradicaron la denuncia. Los chivatas violentas, los grupos de respuesta rápida. Y el día 14, nos detuvo con gran violencia, el represor, junto a otros represores más de la Seguridad del Estado, Ebelio, ahí, en Morales Lemus, y nos detuvo con gran violencia, nos golpearon para Martín Azizel López, donde el día 15, se nos impuso arbitrariamente, una medida cautelar, o sea, obligación contraída en acta. Ahí, en esa golpiza, participaron los dos policías, Anis Ley, con chapilla 27, 387, y la Capitana, con chapilla 22, 427. Nosotros queremos denunciar que este proceso, desde siempre, ha sido amañado, y sigue siendo amañado, y está dirigido por la Seguridad del Estado, para ver cómo nos encarcelan a nosotros. Y ellos creen que nosotros vamos a coger miedo, o que nos vamos a apartar de nuestra lucha contra la dictadura dominicana. Hay que denunciar de que esto no es el primer viaje que sucede. Esto es una situación peligrosa. Al parecer es ridícula, absurda y lógica, porque los comunistas están violando su propia ley arbitraria. Pero hay que recordar de que, en 2016, 2017, cuando se nos encarceló, era un proceso sumario, y de 20 días habiles nos tuvieron 46 días presos. Quiere decir que ellos pretenden hacer lo mismo esta vez, solo que manteniéndonos en la calle hasta el día del juicio. Que sepa la seguridad del Estado, que nosotros no vamos a coger miedo. Que nosotros vamos a seguir luchando por la libertad y la democracia para Cuba. Por la libertad inmediata de todos los presos políticos. Por empoderar a la sociedad civil cubana. Nosotros vamos a seguir luchando contra la dictadura comunista. Allí, en la Fiscalía Municipal de Holguín, yo hice una reclamación por esta denuncia penal, ya que se fue de término, y es arbitraria. Y hay muchas violaciones en este proceso penal, donde el proceso... Es fraudulento. Es fraudulento y amañado. Es represivo. Abajo la dictadura comunista. Abajo. Abajo. Y respeto a los derechos humanos. Respeto. Respeto. Hay que... Volvemos a responsabilizar por la vida, libertad, integridad física y moral de nuestra familia, al infame dictador, genocida, asesino y ladrón, Raúl Castro, y a su testaferro, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y a su maldito violento esbirro de la seguridad del Estado. La Dorminín y los grupos, los infame grupos, respuesta rápida. ¡Viva los papos! ¡Viva los papos! ¡Viva los papos!